¡Suscríbete! Es hora de ir rumbo a nuestro destino Cada viaje es una aventura Nunca sabes lo que puede suceder Por el camino vas pensando en cómo se da el día Y si los peces estarán activos ¿Qué cebo vas a utilizar? Y mientras tanto, vas quedando menos para llegar Ya ves esa montaña, esos árboles, esas aves Al llegar, estás en contacto con la naturaleza Y es hora de echar las cañas Mientras vas a la mañana, te das una vuelta Y a veces encuentras los peces Y puedes observarlos mientras ellos no te vean Mientras estás distraído, la naturaleza también te observa Y aprovecha para ponerse en tus cañas La pesca te lo da todo Está en contacto con la naturaleza El cuerpo se te relaja No piensas en nada más que estar pescando En pasártelo bien con los compañeros Con el medio que te rodea Pero fue salir de tu casa Y esas cosas malas que te hayan pasado O esa mala racha que llevas y te va de la cabeza Mientras estás pescando Puede ser que tengas bolo Pero vuelves como nuevo Esa sensación que te da la pesca De estar bien, de divertirse, de estar tranquilo Es una sensación complicada de explicar Pero de repente un pez se aproxima Atreído por el olor El color La subcomposición del cebo Y al final se decide a picar Entonces cuando en ese momento Empieza a sonar la alarma Y empieza la acción Deja de hacer lo que estabas haciendo Y corre a por las cañas sin parar Sin ponerte a pensar en nada Solo en clavar el pez Y sacarlo del agua Hay que luchar con él Porque es nuestro contrincante Y nos entran esos nervios De cómo será Al final de un rato Conseguimos ver al pez Y entran esos nervios De entrar a la sacadera Se desclavará Pero por fin adentro Es cuando podemos decir Que le hemos ganado la batalla Lo conseguimos engañar Y lo pudimos capturar Ahora con alegría Lo colocamos en la mosqueta Y la mojamos Y depositamos al pez Para hacer una buena manipulación Para quitar el anzuelo Para curar la herida Si las tiene Y echar una foto Para el recuerdo De nuevo y como siempre A volverlo a su medio Para que otro día Nosotros u otro pescador Pueda disfrutar De su lucha De su captura Y de nuevo Al agua Para que siga creciendo Y en otro momento Volver a pescarlo Porque siempre Captura y suelta Para poder disfrutarlo Nosotros Nuestros hijos Nuestros nietos Y para un futuro mejor Empieza la acción Come on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.